En la Clínica de Fisioterapia JJ Buscá, llevamos más de 30 años cuidando de ti. Nuestro equipo de especialistas está aquí para asesorarte, guiarte y que tu experiencia sea única. Disponimos de tecnología de última generación, radiología, ecografía, ondas de choque, estética facial y corporal con indiva, preparación al parto, pilates y yoga. Clínica JJ Buscá. Síguenos en redes sociales.